Tras la reciente denuncia del presidente del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, Cristian Ortiz, de la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paul en esta ciudad, dado el deterioro de la infraestructura, el director del Centro de Salud, Francisco Ureña, al ser cuestionado este jueves, admite las precariedades antes establecidas. Desde el Hospital San Vicente de Paul es una estructura que data de más de 50 años de uso, en el cual ha sufrido un diferente proceso de remodelaciones, lo cual para el tiempo que se construyó el hospital probablemente cumplía con las necesidades de la población. En la actualidad nosotros entendemos, y ya evaluado, incluso entendido hasta por el Estado, porque está construyendo un nuevo hospital, el hospital no reúne, no da la capacidad para la población a la cual se necesita que le dé asistencia. Agrega que a pesar de las condiciones de infraestructura, ofrecen el servicio. Nosotros hacemos el hospital efecto de lo de esfuerzo posible y la población recibe la atención basada en un criterio de calidad, basada en criterios fortaleciendo lo que es el humanismo hacia los pacientes e incluso creando nuevos servicios que nosotros damos a la población que anteriormente no se daban. Nosotros, aún en las condiciones de infraestructura, hemos ido creando diferentes nuevos servicios para beneficiar a la ciudadanía. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.